Hola a todos, soy Colimbo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tengo un acompañante muy especial ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cuánto tiempo, eh? Ya ves Cuando salías por estos lugares, tenías algo diferente, eh? Sí Bueno, os voy a explicar un poco qué vamos a hacer en este vídeo Hay otros youtubers que lo han hecho, pero yo creo que puede estar bien que lo grabemos Vamos a hacer un partido al FIFA 20, mi hermano y yo Y la cosa está es que por cada gol que me haga en ese partido, le voy a tener que soltar la pastilla En ese caso, 50 euros por gol Pero la cosa es, si yo te marco, tienes que tener un hándicap No voy a ser malo, si te marco un gol, son menos 25 euros No sé, si te gano los 2-3-0, no hace falta que me des nada, eh Vale, vale ¿Cómo te ves? Vale, hace mucho que no juego ya ¿Me vas a marcar algún golito? Supongo Venga, va, empezamos No te voy a engañar y que estoy un poco cagado De nada, normal Hostia, tío ¿Cómo aguanta, eh, guarro? Aquí ya posesión a saco, chaval El nuevo balsa De septiembre al toque, hombre Vale, 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 chicos, recuperamos Y quitas calzadinas Y quitas calzadinas ¡Uf! ¡Vamos, ¿sabes? ¡Uf! ¡Bien, Alisson, bien! ¡Qué parada, tío! ¡Bien, Alisson! ¡Bien, Alisson! ¡Uf! ¡Bueno, Bona, smokey, car kön! ¡Mira, mira que te hago! ¡Ya te hago! Más,azo un poco guado Porque ha sido el rebote Bueno, pero bueno Estamos en el minuto 11 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Una John! ¡Qué grande! Y ahora la contra Con Messi ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Vamos a la Al contraataque ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Madre mía este tiempo que grande es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cabal! Cómo está sufriendo bien ¡Vadito! ¡Eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahora estamos aguantando, chicos! ¡Oh! Te vienen tres golitos ahora a la segunda parte ¡Sí! Bien, Adison Nooo Vamos Nooo Vamos vamos Nooo Lo que has fallado compañero Hostia me he cagado Nooo Se lo ha parado Si Pero tiramos el que he cagado El puto Addison Que es esto Tengo que meter un gol ya Si Vamos Gol Gol Joder 25 Joder Joder Cañito Cañito Como también ha sido un poco guarrito No punch Tio Busy Quiero abusir Nooo Nooo No 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 Nooo Nooo No piensas amigo sn Hostia chaval Va 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 van dyke van dyke Saaa MA No Wow, 25 brillos Bueno hermanito Ha estado bien Uff Si este video Llega A 1000 likes Hacemos la revancha Y además De ser 50 euros Serán 100 euros Vamos chicos, que vosotros podéis ¿Qué te parece? ¿Te parece justo? Espero que os haya gustado el video Yo he partido bastante la verdad Porque no sabía si me metería Muchos goles Pero ha sido un partido bastante igual Yo he empezado mejor El Adison zapala Un montón de De chutes Pero bueno, hasta lo bien Y para que veáis Que es verdad chicos Aquí tengo Los eurillos 25 Toma Para sacar chicos Espero que no los malgastes No, no Pues chicos, espero que os haya gustado el video Y nos vemos En el próximo Chao Adiós Y recordad de suscribiros Y darle a like